¿Qué es la asociación civil latinoamericana? ¿Qué es la asociación civil latinoamericana? Y si nos vamos a los datos oficiales, el Atlas de Agua, por ejemplo, que elabora la propia Conagua, nos habla que 95.3% de los mexicanos tienen acceso, algún tipo de acceso a agua. Pero si nos vamos a los datos de Inegi, podemos ver qué significa eso y ver que el 34.4% de los mexicanos, es decir, 3 de cada 10, no tienen acceso a agua corriente o constante. Entonces, eso en medio del COVID, donde las recomendaciones oficiales son quédate en tu casa y lávate las manos constantemente, pues obviamente se vuelve un tema crítico, incluso de vida o muerte. Por eso queremos impulsar este programa con ciertos ajustes que nos permitan no exponer a nadie. Y principalmente lo que vamos a hacer es que en lugar de involucrar a muchos voluntarios, como hacemos normalmente, vamos a capacitar a los propios vecinos para que ellos mismos instalen los sistemas. Y podamos llegar, queremos ponernos una meta de instalar por lo menos 480 sistemas de captación de agua de lluvia, ahorita aprovechando que va a llover ya. Y que los propios vecinos puedan instalarlo para acceder al menos a 90 litros de agua diario. Sí, nuestro programa de voluntariado corporativo nos permite llegar a cualquier tipo de empresa, sobre todo porque esa experiencia es algo que suma mucho a nivel personal. Entonces, no importa el giro, las empresas me parece que tienen un interés muy fuerte por sumarle a sus empleados, porque los empleados se sientan cada vez más orgullosos de lo que la empresa impulsa en términos de responsabilidad social. Y además de ver concretado su esfuerzo en algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas, cuando participas en la construcción de ellos, después de dos días, ves ya todo andando. Y puedes como sensibilizar el beneficio que le va a traer a las familias, además de que participar en la experiencia, pues, se suma mucho como persona. Mira, pues, uno de los temas principales con nosotros es que, como mencionábamos, cualquier persona puede participar. Entonces, me gustaría platicarte algunos ejemplos de introducción para que, aunque nunca se tardan más tiempo para que con nosotros, por ejemplo, con Fundación Medlife o con Mexicid, hemos hecho actividades de voluntariado en donde amplían la invitación de los empleados hacia sus familias. Entonces, se vuelve una experiencia, además, súper enriquecedora, donde vienen todos los niños y todo el mundo tiene un valor súper útil en la experiencia de la construcción. Entonces, esas, de verdad, han sido experiencias muy enriquecedoras. Y, por otro lado, también tenemos la posibilidad de incluir a personas, por ejemplo, que tengan algún tipo de discapacidad o alguna posibilidad física, ya sea de movilidad o, por ejemplo, temas de visión. En Monterrey tenemos el ejemplo con Home Depot, que trabajamos con dos personas, una que tenía un tema de movilidad y, entonces, nada más nos aseguramos de que los accesos fueran los adecuados para esta persona. Y estuvo súper activo durante toda la construcción. Y otro ejemplo de un voluntario que, primero, para la actividad le encantó y quiso volver y ser, además, el líder de cuadrilla. Él tiene una incapacidad visual. Entonces, ahí nada más era como ver cómo el equipo se veía, además, doblemente inspirado por ver cómo nos quitamos esos prejuicios, ¿no? En donde todos tenemos algo que apartar sin importar la diferencia que tengamos. ¡Qué buena pregunta! Pues eso, creo que la experiencia de voluntariado es muy clara en cómo el participar de un programa de responsabilidad social directamente nos trae beneficios tanto a quien está poniendo sus manos, su tiempo, su esfuerzo, su corazón en construir algo. Porque te llevas una experiencia como persona que te hace ver la vida de manera distinta, ¿no? Entonces, ahí estás sumando mucho como persona. Además de que entre los equipos de las empresas también se fortalecen las relaciones entre ellos. Entonces, esa es otra forma de sumar, digamos, de un lado. Y del otro lado ver muy concreto el impacto que trae este tipo de programas, donde después del esfuerzo de dos o tres días vemos ahí muy tangible el resultado de nuestro esfuerzo. Entonces, eso creo que las experiencias de voluntario corporativo nos dan una gran perspectiva de lo que es el ganar-ganar. Gracias. 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 Gracias.